La verdad, Nueva York y Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en 0.26%, el Nasdaq en un 0.30% y el Standard & Poor's en 0.34 puntos puntuales. Por su parte, el crude oil se cotizó en 105 dólares con 68 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 101 dólares con 40 centavos. En Washington, un tiroteo se presentó ayer en la estación del metro de Sunset Park en la ciudad de Nueva York, dejando a por lo menos 16 personas heridas. Explosivos sin detonar también fueron hallados en el lugar de los hechos. Las autoridades buscan al autor de estos hechos, quien habría lanzado gas pimienta antes de empezar a disparar de manera indiscriminada. Las fuerzas militares de Ucrania denunciaron que drones lanzaron una sustancia química sobre la ciudad de Mariupol en la noche del lunes, lo cual constituiría una violación a la prohibición de armas químicas del derecho internacional humanitario. Adicionalmente a esto, la Fiscalía de Ucrania dijo estar investigando alrededor de 5.800 casos de presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas rusas. Por otra parte, un alto funcionario de las Naciones Unidas le reportó al Consejo de Seguridad estar recibiendo reportes de violaciones sexuales y torturas perpetradas por parte de las tropas rusas como armas de guerra en territorio ucraniano. Finalmente, un portavoz del Ministerio Ucraniano reportó que Rusia ya casi terminó de amasar a tropas para dar inicio a un ataque renovado contra la región de Donbass en el este del país. Washington, el vicegobernador del estado de Nueva York, Brian Benjamin, segundo al mando de la gobernadora, Kathy Hochul, fue arrestado en conexión a un complot para canalizar donaciones fraudulentas para la financiación de la campaña anterior. Benjamin presentó la renuncia a su cargo tras su detención. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson será multado por haber violado las normas de pandemia al haber sostenido reuniones sociales durante la cuarentena de 2020, convirtiéndose en el primer mandatario de su país en ser sancionado por violar la ley en la historia reciente. Washington, la inflación de los Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en los últimos 40 años del año terminando en marzo, subiendo en un 8,5% durante el periodo, cifra que no se veía desde diciembre de 1981. Para la verdad, París, la candidata de derecha a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, afirmó ayer que se opone a las sanciones internacionales contra el gas ruso por su invasión a Ucrania. Colombo, el gobierno de Sri Lanka anunció que superará temporalmente el pago de la deuda externa con el fin de evitar un default duro. De igual manera, la fuerte crisis económica que atraviesa ha hecho difícil el acceso a medicamentos esenciales en su sistema de salud. Por su parte, miles de personas se aglutinaron a las afueras del Palacio Presidencial, exigiendo la renuncia del presidente Gotovaya Rahab. Ciudad de México, transportistas mexicanos bloquearon dos puentes de acceso a los Estados Unidos, protestando contra medidas del gobernador de Texas, Edgret Albud, que han ralentizado el intercambio comercial fronterizo. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden emitió regulación dirigida a las llamadas armas fantasma, que son imposibles de rastrear al ser fabricadas con kits, exigiendo en adelante chequeos de antecedentes para vender algunos de sus componentes. Washington Pacific Gas and Electric aceptó pagar en compensación 55 millones de dólares por su responsabilidad en el inicio de dos de los incendios forestales más destructivos en la historia del estado de California, que ardieron durante varias semanas en 2019 y 2021. La compañía anteriormente ya había aceptado pagar una multa de 125 millones de dólares por los hechos. Islamabad, el Parlamento de Pakistán, eligió a Shenmah Sharif como nuevo primer ministro después de la salida de Iram Khan en una votación de falta de confianza en el Parlamento. La familia de Sharif ha estado envuelta en escándalos de corrupción en su país durante varias décadas. Kabul, el New York Times reportó que el grupo extremista talibán asesinó o secuestró a cerca de 500 exsoldados y oficiales afganos en los meses posteriores a haber retomado el poder en su país.